...que son las más bonitas en la Alameda... ...y el Baluarte... ...un sitio ideal para prepararse... ...para ir al Gran Teatro Falla... ...y hoy estamos con el coro de Luis Rivero... ...parece mentira, cuando yo estaba pensando todavía en la antigua... ...en aquella charlita que tuvimos... ...ese coloquio, con el señor Pablé... ...y ahora ella está aquí Divina de la Muerte... ...con su maquillaje, sus cosas ya ahí preparadas ya... ...si me hubiera pillado hace media hora... ...no sería la misma... ...no sería la misma, ¿por qué? ...bueno, porque me he venido en bata con mis babuchas... ...tú sabes, para estar cómoda, que el día fue muy largo... ...ante que nada, quería mandarle un beso... ...fortísimo a Eduardo, ¿vale? ...que lo que hagamos hoy en el Falla va por ti, Eduardo... ...que prontito te queremos con nosotros ya... ...hombre, para el año que viene ya... ...se va a recuperar rápido, un tío fuerte... ...si no ya la vamos a pegar una compilla grande... ...¿lo llevamos a la antigua? ...lo llevamos a la antigua, entonces invita tú, ¿no, Javi? ...claro, claro, no se problema ninguno, hombre... ...oye, ¿qué queda esto, eh? ...que invita Laura... ...oye, ¿cómo está? ...pues mira, sorprendentemente estoy tranquila... ...estoy tranquila... ...estoy segura del repertorio que llevamos... ...estoy segura de... ...del coro en sí, de todos los componentes... ...y todo ha salido hoy muy bien... ...tanto el maquillaje, como el vestuario al final... ...lo que teníamos en mente, al final ha quedado bien... ...las maquilladoras han hecho un trabajo estupendo y... ...nuestra costurera también... ...y nada, ya esperar... ...¿quién ha hecho el tipo y el tema de Atrezo? ...pues mira, la Atrezo lo ha llevado cuatro... ...cuatro decoración, Keiko... ...creo que le ha colaborado algo Juan Di con él... ...pero todo el tipo del diseño... ...y prácticamente todo, la Atrezo lo ha hecho Keiko, vamos, cuatro... ...y el vestuario nos la ha hecho Conchi... ...Conchi, una mujer que cose divinamente... ...si podéis contratarla, que es buenísima... ...ella no para de hacer publicidad... ...en un momento la voy a contratar en Cádiz Directo... ...porque no para, en fin... ...que, oye, una cosita... ...¿qué tipo de coro vamos a encontrar hoy? ...bueno, pues nosotros creemos... ...aparte de ella... ...siempre en nuestra línea, nosotros no queremos cambiar... ...pero bueno, creo que vamos a encontrar un coro muy distinto... ...como ha llevado, o eso es lo que intentamos todos los años... ...que no tenga nada que ver este coro con el del año anterior... ...ni con el anterior, ni con el anterior... ...siempre ofrece algo nuevo al espectador y... ...nada... ...muy, muy, muy... ...bien cantado, muy... ...trabajado... ...la ha reseñado ahí, muy, muy... ...sí, sí, porque... ...hace muy pesado tu hermano... ...sí, siempre lo es, siempre lo es... ...el trabajo vocal ha sido muy duro... ...este año, más que otros años... ...ha sido un trabajo vocal muy complicado... ...creo que lo ya, lo... ...lo vemos... ...lo veremos... ...bueno, que te dejo tranquila... ...eh, yo sé que está muy tranquila... ...y el... ...Eduardo... ...Eduardo... ...tiene el cielo ganado con ella... ...lo, lo, lo comentaba aquel día... ...es cierto, ¿no? ...tiene el cielo ganado... ...bueno, en fin, voy a hablar con ella... ...y ya hablaremos nosotros ya... ...bueno, estoy con Natalia... ...que está aquí trabajando... ...¿de qué hora lleva? ...desde las... ...aproximadamente de la uña... ...de la una... ...de la tarde, ¿no? ...de la tarde, sí... ...bueno, coméntale un poquito... ...el tipo de maquillaje que llevan estos coristas... ...eh, lo... ...principalmente lleva... ...los hombres correctores... ...correcciones... ...y las mujeres solamente de pómulo... ...una base oscurita... ...y los ojos muy marcados... ...como lo llevaban los egipcios... ...un major line muy... ...muy... ...muy marcado... ...es observado que también... ...en tema de maquillaje... ...están las piernas, ¿no? ...sí... ...porque como el tipo... ...se le ve, digamos, la zona... ...pues hay que... ...cubrírselas... ...que decir en este caso... ...que más de uno no está moreno... ...eh, que hay que darle un poquito... ...hay que darle bastante... ...tendríamos que ir a la playa un poquito, ¿no? ...para coger un poquito de color... ...sí, la verdad que sí... ...bueno, vamos a dejar... ...a este personal... ...pues esta maravilla... ...eh, de maquillaje... ...¿qué tiempo aproximadamente se lleva ahí... ...cada componente? ...pues... ...dependiendo de cómo... ...tenga el rostro... ...entre... ...un cuartito de hora... ...sí... ...hasta... ...media horita... ...sí, porque por ejemplo... ...los bajos... ...tienen más complicación... ...que los demás... ...componentes... ...sí... ...bueno, pues te dejo ahí... ...trabajando tranquilo... ...te veo muy relajada, ¿eh? ...sí, claro... ...no sé si ahora cuando se levanta ese telón... ...o se escucha la voz de Miguel de Fuerte... ...señora, ya entra el gusonito... ...claro... ...pues te dejo ahí tranquila... ...gracias... ...otras cosas muy importantes... ...también en nuestra vida... ...y ya que... ...como la familia... ...que siempre... ...pues sí... ...ya que se lo hemos robado para... ...para el... ...para el coro, ¿no?... ...pues que al menos merezca la pena... ...y disfrutemos de la actuación, ¿no?... ...oye, una cosita... ...que entre tú y yo... ...me dice... ...le pregunto... ...¿tu hermano ha sido pesado?... ...dice... ...un pelín... ...pero merece la pena... ...porque luego se ve un buen trabajo... ...jeje... ...sí, soy un poquito pesado... ...y el tema de vocalizar... ...soy un poquito pesado, la verdad... ...la pasa que el grupo es muy bueno... ...y trabajan bien... ...y le ponen muchas ganas... ...se esfuerzan muchísimo... ...y bueno, pues después... ...yo... ...yo siempre... ...por lo menos... ...bajo mi punto de vista... ...entiendo que... ...que al final el trabajo se ve reflejado... ...sobre las tablas... ...luego puede enganchar más... ...puede enganchar menos... ...pero que nadie diga... ...que no se ha ensayado... ...que no está trabajado... ...eso yo creo que ya es... ...un punto a favor para estar en... ...en la pelea... ...y vamos a intentarlo, desde luego, claro... ...en este sentido... ...la pelea para cuatro días... ...esa es nuestra intención, claro... ...que pueda ver hasta dónde llegamos... ...pero nosotros queremos llegar... ...hasta el final de los finales, vamos... ...¿cómo estáis viendo los compañeros... ...que han pasado ya por las tablas? ...pues bien... ...la verdad es que... ...bastante bien... ...han pasado buenos coros... ...no... ...no esperaba menos, la verdad... ...y hay que... ...hay que darlo todo y hay que... ...hacerlo muy bien para poder competir... ...por supuesto... ...luy, perdona... ...cada año coincidimos con un tipo... ...con la agrupación... ...este año con el Veraluque... ...bueno, por lo menos otra modalidad... ...el año pasado coincidimos... ...en la misma modalidad y todo... ...pues sí, hemos coincidido... ...la verdad... ...es que Egipto está de moda... ...bueno, pues eso es buena señal... ...y a todas las agrupaciones... ...fíjate... ...llega a lo mejor, llega a la final y... ...la verdad es que la Chiricotá... ...lo ha hecho muy bien... ...y el coro hoy lo hace estupendamente... ...así que por qué no... ...podemos estar los dos en la final... ...eh, guerrillero desde el primer día... ...con las letras de tango... ...de tango... ...pues un poco de todo... ...va a haber una de cal y una de arena... ...eh, lo que pasa que siempre desde mi prisma... ...como yo toco... ...todos los temas... ...yo no soy una persona... ...agresiva... ...y entonces... ...eh, me gusta hacer la crítica... ...pero bajo... ...siempre intentando argumentarla... ...y así son las letras que llevamos... ...incluso en los cuplés también se puede hacer, vamos... ...hay a veces que... ...a mucho de las agrupaciones... ...que sabe que puede estar en cuarto... ...o casi seguro puede estar en cuarto... ...se guardan letras más potentes... ...para... ...para el concurso más avanzado, ¿no?... ...yo creo que no es cuestión... ...tanto de más potente o menos potente... ...sino de saber... ...qué puede cuajar mejor cada día... ...eh... ...la preselección... ...es... ...un día... ...para presentar el... ...el grupo, ¿no?... ...sobre todo en agrupaciones... ...que lo que tú dices que a lo mejor sabes que al menos en cuarto... ...muy probable que pueda estar, ¿no?... ...entonces... ...entre que... ...si se escucha la música... ...que si se aprecia el tipo... ...que si la puesta en escena... ...que si te fijas en la orquesta... ...si cómo suena... ...quizás no es... ...eh... ...tienes que cuidar un poco qué letras se cantan... ...para que también se pueda apreciar todo en su globalidad, ¿no?... ...y... ...y bueno, pues ya... ...es verdad que a partir de ahí... ...el concurso de letras... ...propiamente dicho... ...parece que empieza ya a partir de cuartos de final, ¿no?... ...y el tema de letras últimamente... ...que está entre el tema del Kichi... ...la Veda, como comentaba Proscopio... ...que está abierta al patronato... ...¿eh?... ...¿también este coro va a tirar un poquito por ahí?... ...pues en cuanto a tangos, ¿no?... ...en cuanto a cumplea... ...pueda haber un poquito de todo... ...ahí lo veamos... ...ahí está... ...bueno Luis, que te deseo lo mejor, ¿eh?... ...para ti y para esta gran familia... ...y que siga defendiendo... ...ese gran tango... ...que... ...últimos años... ...a la actualidad... ...hay muchos coros... ...pero la pregunta es... ...¿hay mucha cantidad y poca calidad, o?... ...yo creo que el nivel medio no es bajo... ...eh... ...quizás hay como varios grupos... ...¿no?... ...en cuanto al tema de la calidad de coro... ...pero... ...eh... ...a mí me... ...yo creo que no se puede decir que haya... ...coros malos... ...y teniendo en cuenta que son muchos coros... ...pues ya es para tenerlo en cuenta... ...hay la dificultad que tiene esto montar... ...un coro es... ...muy difícil, de verdad... ...hay muchos aspectos... ...no solo el aspecto de la afinación... ...sino... ...en la logística en sí que lleva un coro detrás... ...la verdad que... ...es un trabajo impresionante... ...bueno así me mandaba un abrazo a un coro... ...que este año falta... ...que es el coro de la Salivín... ...sí, la verdad que... ...que es una pena... ...pero bueno... ...si... ...si el descanso sirve para volver con más fuerza... ...pues merecerá la pena... ...efectivamente... ...como seguramente merecerá la pena... ...este coro que lleva muchos años... ...ya demostrando un gran nivel... ...luís que no te voy a entretener más... ...que te veo muy tranquilo, muy bien... ...y que te deseo lo mejor a ti... ...y a este coro y a este grupo... ...pues muchísimas gracias... ...y a este coro que... ...de la salida... ...de la salida, un segundo... ...túrg там... ...rg, túrg, túrg, túrg... ...túrg, túrg... ...túrg. Gracias por ver el video.